La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, con nosotros, el pastor José Luis Canales. Capítulo 11, del Libro de los Salmos. Alabado sea el nombre del Señor. En lo que cogea su Biblia puede alabar a Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Lo tenemos, amados hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 11. Y vamos a dar lectura a un solo versículo. El versículo 3, lo leemos para bendición de nuestras almas. Honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice conmigo a una voz. Amén. Todos juntos, por favor. ¿Qué dice su Biblia? Si fueran destruidos los fundamentos. Una vez más. Si fueran destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo? Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso el Señor. Si fuesen destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer la iglesia? Amén. Bajo ese tema estaremos meditando en esta hora. La preciosa palabra del Señor. Si fueran destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer la iglesia? Porque aquí estamos hablando con la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? ¿Cuántos son el pueblo del Señor? ¿A quién Dios le habla? ¿Le habla a su pueblo? ¿Le habla a su iglesia? Porque la iglesia, hermano, es la, aleluya, la comprometida con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Antes, hermano, de entrar a la palabra del Señor. Aleluya. Quiero, hermano, gloria al Señor. Aclarar algo. Gloria al Señor. Hermano, hemos sido tildados. Hemos sido criticados. Hemos sido, hermano, gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Hemos sido hasta insultados por el tono de nuestra predicación. Alabado sea el Señor. Hemos sido, hermano, gloria al Señor, malentendidos por el tono de nuestra predicación. Aleluya. Nos llaman anticuados. Nos llaman antiguos. Nos llaman hasta fariseos. Gloria al Señor. Y una cuanta barbaridad de cosas que nos dicen por predicar este tipo de palabra. Alabado sea el Señor. Pero algo que queremos aclarar esto es, gloria al Señor, que nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Y que no tenemos contrato con nadie. Y que no tenemos compromiso con nadie. Y que no estamos para aludar a nadie. Y que no estamos para agradar los oídos de nadie. El apóstol Pablo dijo, si yo procurara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso no quiere decir que no predicamos que Dios es amor. Claro que predicamos. Eso no quiere decir que no vamos a predicar que Cristo restaura. Cristo restaura. Cristo levanta del polvo al pobre. Al menesteroso alza del muladar. Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Alabado sea el Señor. Y la gente dice, hermano, pero usted está en televisión. ¿Por qué no habla de salvación? ¿Por qué no habla de perdón, de pecado? Claro que hablamos. Pero algo que quiero aclarar es en esta noche. Para los que están en esta iglesia, en este lugar. Y los que me puedan estar viendo a través del internet. A través de la televisión. Quiero decirle algo, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Hoy, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente que mira la televisión cristiana. La mayoría, por no equivocarme, el 90% son evangélicos o son caídos de la gracia de Dios. Y conocen la palabra del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, la gente que me está oyendo sabe de lo que estoy hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y para entretener a la gente. Hoy en estos tiempos sobran predicadores. Sobran evangelistas. Sobran pastores. Que hagan reír a la gente. Que hagan brincar a la gente. Pero nosotros vamos a predicar esta palabra. Vamos a predicar, gloria al Señor, del poder de Dios. Vamos a predicar del poder del Espíritu Santo. Pero también vamos a hablar, alabado sea el Señor, de no cambiar los fundamentos de la palabra. Hermanos, cuando hablamos de fundamentos. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando, hermanos, de la base principal que sostiene una casa. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de un fundamento, estamos hablando de la parte, de la base principal que sostiene el edificio. Alabado sea el Señor. Estamos hablando de lo que sostiene toda la estructura de esa casa. Estamos hablando, aleluya, al hablar del fundamento, estamos hablando, hermanos, de lo que sostiene todo, gloria al Señor, la estructura de ese edificio que se ha construido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, gloria al Señor, cuando nosotros vamos a construir. Amén, gloria al Señor. Cuando se va a hacer una casa, todo lo que esa casa va a llevar, va a ser levantada la estructura. Toda esa estructura debe de ir fundada, debe de ir parada, debe de ir afirmada sobre el fundamento que se ha hecho. Todos alabamos el nombre del Señor. Alabado sea el Señor todo, hermanos. Llámese la puerta, llámese el cuarto, llámese la recámara, llámese la cocina, llámese la ventana, llámese el techo. Todo lo que lleva, aleluya, esa construcción no puede ir fuera del fundamento. ¿A todos están entendiendo la palabra del Señor? Si la estructura, hermanos, no está sobre el fundamento, gloria al Señor, ¿qué va a pasar con esa estructura? Si la estructura, si esa casa no está, hermanos, gloria al Señor, si la estructura no está, aleluya, gloria al Señor, aleluya, fundada, no está alineada en el fundamento de esa casa, esa estructura no va a durar, esa estructura no va a perdurar. Alabado sea el Señor, aunque tenga una fachada bonita, aunque esté bien pintada, aunque esté bien adornada, aunque la hayan esculpido, aunque se mire brillante, si no permanece en el fundamento, tarde o temprano se va a derrumbar. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Jesucristo mismo habló de esto que vamos a hablar en esta hora. Jesucristo habló acerca de los dos cimientos. Y el Señor habló en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Os compararé a quien es semejante, gloria al Señor, aquel que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino, gloria al Señor, vinieron vientos con ímpetu, se levantó el río, gloria al Señor, y golpeó aquella casa, pero dice la palabra que esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea el Señor. Pero el Señor habla de otro fundamento también. Y dice, os compararé a quien es semejante, aquel que oye mi palabra y no la guarda. Semejante es aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra movediza, que edificó su casa sobre terreno falso. Dice la palabra que vinieron vientos, vino el río, el río se levantó, el viento dio con ímpetu sobre aquella casa. Y dice la palabra que la ruina de aquella casa fue grande. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, si una casa se cae, aleluya, es porque el fundamento no es bueno. Si una casa se cae, es porque el fundamento no está en terreno firme. Si una casa se cae, es porque el fundamento no fue puesto sobre base sólida, sino que fue puesto sobre la arena movediza, sobre terreno suelto. Esa casa va a caer tarde o temprano. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche, hermanos? Aleluya, gloria al Señor. Van a venir los huracanes. Van a venir, hermanos, los vientos resfios. ¿Cuántos se están entendiendo en esta noche? Van a venir, hermanos, el Señor se va a levantar el mar. Se van a levantar los ríos. Se va a levantar, ¿cuántos terremotos? Pero si esa casa tiene buen fundamento, esa casa va a permanecer firme. Alabado sea el Señor. Pero la pregunta en esta noche, hermanos, ¿será posible que se pueda destruir, que se pueda derribar una casa? Aunque tenga buen fundamento, ¿se podrá destruir esa casa? Alabado sea el Señor. ¿Se le podrá hacer daño a esa casa, aunque tenga buen fundamento? Aunque esa casa esté fundada sobre una base sólida, ¿se le podrá hacer daño a esa casa? Alabado sea el Señor. ¿Se podrá, hermanos, dañar esa casa? Aunque tenga buen fundamento, ¿podrá dañarse? ¿Se podrá deteriorar? ¿Se podrá echar a perder? ¿Se podrá arruinar? Aunque tenga buen fundamento sólido. Sí, claro que sí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero entonces, allí, ya no nos estamos metiendo en otra cosa. Y para derribar esa casa, no hay que ir a la estructura. Para derribar esa casa, hay que arruinar, ¿qué? Hay que arruinarle el fundamento. ¡Ah! Hay que moverla. Hay que removerla del lugar. Alabar la gloria del Señor. Y esa casa se comienza a ladear. Se comienza a mirar por otro lado. ¡Oh, gloria al Señor! Pero hay que tocarle el fundamento. Yo espero que me dé a entender en esta hora la palabra. Se puede arruinar, claro. Pero, ¡aleluya! Hay que meterse a profundo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted vaya a ver ahora, hermano, las construcciones de acá a Estados Unidos. Alabado sea el Señor. Usted puede ver, hermano, como esos hombres, hermano, le dan vuelta a una casa. La mueven del lugar. Si está media sacudida, media aladeada, la pueden volver a su sitio. Pero no hay que tocar la estructura. Hay que irse a dónde. Hay que irse al fundamento. Gloria al Señor. Porque en el fundamento es donde está todo, hermano. Alaba la gloria del Señor. En el fundamento es donde está lo original. En el fundamento está la fuerza. En el fundamento es donde está el poder que sostiene la estructura. Y si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer la iglesia? Adorado sea el precioso nombre del Señor. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta noche, hermano? Amén. El pueblo de Israel. La nación de Israel. El pueblo bendito de Dios. El Señor dice que es la niña de qué? De sus ojos. Dios, cuando se habla del pueblo de Israel, el Señor le da un nombre y le dice casa. ¿De qué le dice? Casa de quién? Casa de Israel. Estamos hablando de fundamento en esta hora. Cuando el Señor se refiere al pueblo de Israel, dice, dile a quién? A la casa de Israel. Oh, yo le tengo noticia en esta hora. Esa casa, gloria al Señor. Aleluya. Esa casa tiene un fundamento. Esa casa de Israel fue puesto en ella cimiento. Esa casa de Israel fue puesta en ella, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Un fundamento poderoso. Esa casa de Israel fue construida bajo un buen fundamento. Ese fundamento fue puesto. Ese fundamento fue dado allá en el monte Sinaí. ¿Cuántos se alaban la gloria del Señor en esta noche? Ese fundamento fue dado allá en el monte Sinaí. Alabado sea el Señor. Ese fundamento para que no se destruyera. Para que no se pierdiera. Ese fundamento sabe gloria al Señor. ¿En qué fue dado? ¿En qué fue dado? Aleluya. ¿En qué fue dado ese fundamento? ¿En qué fue echado ese fundamento? Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 24 versículo 12. Que ese fundamento fue dado en tablas de qué? Alaba al Señor. Ese fundamento fue dado en qué? En tablas de piedra. ¿Sabe por qué? Porque para que ese fundamento no se borrara. Para que ese fundamento no se olvidara. Para que ese fundamento no se manchara. El Señor lo dio en tablas de piedra. Para que permaneciera firme. Cuanto levantan su mano y adoran a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué fue dado hermano con piedras? ¿Por qué fue dado hermano gloria al Señor? Dice la palabra. Que el fundamento gloria al Señor. De esa nación fue escrito. Fue dado no por cualquier arquitecto. Fue dado no por cualquier hermano hombre. Dice la palabra. Que el fundamento de esa nación. Fue escrita con el propio dedo de Dios. Todos bendicen al Señor. Oiga hermano. ¿Pero qué era ese fundamento? ¿Qué estaba escrito en ese fundamento? Gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿De qué fundamento estamos hablando ahora? De la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Que en ese fundamento estaba escrito. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Alaba al Señor. En ese fundamento estaba escrito. No te harás imágenes. De ninguna cosa que está en el cielo. Ni en el mar. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. No te postrarás de ella. No te inclinarás ante ella. Para adorarla. Porque yo soy Jehová. Celoso. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? En ese fundamento estaba escrito y trazada una línea. Joven. Aleluya. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que seas de larga vida en la tierra. Y te vaya bien. En ese fundamento estaba escrito. En ese fundamento estaba escrito. Gloria al Señor. No matarás. Aleluya. En ese fundamento estaba. Aleluya. Escrito algo. No cometerás adulterio. Ya me están entendiendo en esta noche. En ese fundamento estaba escrito algo poderoso. No hurtarás. En ese fundamento estaba escrito algo poderoso. No hablarás falso testimonio. En contra de tu prójimo. En ese fundamento estaba escrito. No codiciarás. Dale la gloria al Señor en esta hora. No codiciarás la mujer de tu prójimo. La casa de tu prójimo. Ni el animal de tu prójimo. Era fundamento o no. Aleluya. Era fundamento o no. ¿Dónde estaba escrito eso? En las tablas de la piedra. En dos tablas de piedra estaba escrito todo esto. Bajo ese fundamento se fundó la nación de Israel. ¿Están aquí en esta hora? Bajo ese fundamento el pueblo de Dios se fundó allá en el monte Sinaí. Allá se le dieron ¿qué? Las leyes. Allá se le dio el modelo. Allá se le dio el fundamento. Y el fundamento de Dios es inconmovible. Levanta tu mano. Dale ese aplauso al Señor. En el libro del Deuteronomio capítulo 18. Versículo 10 al 12. El Señor también le habla de fundamento a Israel. Y le dice no habrá entre el pueblo quien haga la brujería. No habrá en medio del pueblo quien consulte a los agoreros, ni sortilevoros, ni quien haga pasar a sus hijos por el fuego. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Porque abominación es a Jehová todo aquel que esto hace. ¿Cuánto bendicen al Señor? Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 23 verso 17. No habrá prostituta en medio de mi pueblo. Y también dice no habrán sodomitas en medio de mi pueblo. ¡Qué fundamento! ¡Qué fundamento! ¡Qué legalista! ¡Qué falto de amor! ¡Qué falto de misericordia! ¡Cómo moría, aleluya, el brujo! ¡Cómo moría la prostituta! ¡Cómo moría el idólatra! ¡Moría prendido en fuego! ¡O moría apedreado! Ese es el fundamento. ¡A tope dicen al Señor en esta noche! ¡Ese era el fundamento! ¡Alabado sea el Señor! Y esos fundamentos no se podían violar. Esos fundamentos no se podían cambiar. Esos fundamentos no se podían manchar. El que lo hacía no vivía para contarlo. ¿Se acuerdan de las ciudades de Sodoma y de Gomorra? ¡Dale la gloria al Señor en esta noche! ¡Se acuerdan de Sodoma y de Gomorra! ¿Por qué las destruyó el Señor? ¿Por qué el Señor mandó que cayera fuego del cielo y las consumiera y las redujera a ceniza hasta el día de hoy? Porque escrito estaba, no habrá Sodomita a la gloria al Señor en esta hora hermano. Dios ha castigado el pecado desde el principio. ¡A tope dicen al Señor! Y si no destruyó, y si destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¡Alabado sea el Señor! Y dice la Biblia y a las ciudades vecinas. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Por qué está escrito eso? Para testimonio, que el fundamento de Dios es firme. ¡Dale la gloria al Señor! Hermano, ¡qué tremendo! Hermano, ¡qué tremendo fundamento tuvo esa nación! ¡Qué privilegio tan grande hermano! ¡Qué fundamentos tremendos escritos por el dedo de Dios! Pero la pregunta en esta noche es, ¿esos fundamentos fueron dañados? ¡Aleluya! ¡Esos fundamentos fueron dañados! ¡Esos fundamentos han sido ultrajados! ¡Esos fundamentos han sido borrados del corazón de los hombres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Esos fundamentos han sido dañados! ¡Han sido destruidos! ¡Se han quebrantado! ¡Claro que sí hermano! ¡Gloria al nombre maravilloso del Señor! ¡Por eso en el nuevo pacto dice! ¡Ya no se las voy a escribir en piedra! ¡Ya no se las voy a escribir en otra cosa! ¡Alaba la gloria del Señor! ¡Hoy estarán donde! ¡Hoy estarán donde! ¡Hoy estarán grabadas en tu corazón y en el mío! ¡Para que donde quiera que vayamos! ¡Nos acordemos el fundamento que Dios ha puesto! ¡Es fundamento inconmovible! ¡Alabado sea el precioso nombre del Señor! ¡Hermano! ¡Los fundamentos de Dios han sido modernizados! ¡Han sido cambiados! ¡O sea que Dios se equivocó! ¡Alabado sea Dios! ¡Los fundamentos de Dios han sido hermano estropeados! ¡Alabado sea el Señor! ¡Oiga esto hermano! ¡Mientras el varón de Dios llamado Moisés! ¡Regilla la nación! ¡Bajo el gobierno de Dios! ¡La gente andaba derecha! ¡Amén o no amén! ¡Alaba al Señor! ¡Porque el que no andaba derecho solamente trazaba una línea! ¡Amén o no amén! ¡El que está por Jehová pase para acá! ¡Y el que no está! ¡Aleluya! ¡Cada uno mate a su hermano! ¡Métale la espada a su pariente lejano! ¡Y así se quitaba la maldición de en medio del pueblo! ¿Andaba derecho el pueblo o no andaba? ¡Cuando andaba con su hermano! ¡No se iba a cargo del pueblo de Dios! ¡Como andaba el pueblo! ¡El pueblo andaba derecho también! ¡Oh pero ahora el problema es mayor! ¿Qué ocurrió después que muere Josué? ¿Qué pasó después que se murió Josué? ¡Dice la palabra del Señor! ¡Que después de muerto Josué! ¡El pueblo se volvió a los ídolos! ¡Aleluya! ¿Y qué estaba escrito en el fundamento? ¡No tendrás que! ¡Dios es ajeno delante de mí! ¡Pero como ya se habían muerto los fundadores! ¡Como ya se habían muerto los que! ¡Como ya se habían muerto hermano! ¡Los fundadores! ¡Ahora gloria al Señor! ¡Había que cambiarlo todo! ¡Porque aquella era ya una generación de reliquia! ¡Aquella generación ya era antigua! ¡Y eso antiguo es que dejado a un lado! ¡El Señor reprenda al diablo! ¡Los fundamentos siguen siendo los mismos! ¡Levanta tu mano y dale una gloria a Dios al Señor! Cuando Josué muere hermano el pueblo se volvió de en pos de Dios Y dice la palabra que se corrompieron e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová ¿No le gustó los fundamentos? ¿No le gustó al pueblo los fundamentos? ¿No le gustó? ¡Ah! ¡Gloria al Señor! ¿No le gustó al pueblo los fundamentos que Dios había escrito con su dedo? ¡No! Eran muy fuertes ¡Alaba al Señor en esta noche! ¡Aleluya hermano! ¡Los fundamentos fueron estropeados! ¡Los fundamentos fueron dañados! ¡Después de la muerte de Josué! ¡El pueblo no! ¡Hermano no volvió a ser el mismo! ¡Alabado sea el Señor! ¡Hay un dicho por ahí que dicen allá en el mundo hermano! ¡Gloria al Señor! ¡Que cuando el gato no está! ¡Qué bueno que usted se lo sabe! ¡Gloria al Señor! ¡Hermano! ¡Gloria al Señor! ¡Y dice la palabra del Señor! ¡Que donde no hay profecía! ¿Qué pasa con el pueblo? ¡El pueblo que hace! ¡Se desenfrena! ¡Aleluya! ¡Donde no hay palabra de Dios! ¡Donde no hay fundamento bíblico! ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¡Aleluya! ¡Donde no se da esta palabra! ¡Donde no se da la palabra como está escrita! ¡Que va a hacer el pueblo! ¡Alaba la gloria del Señor en esta hora! ¡Alaba la gloria de Dios en esta hora! ¡Cuando se quita esta palabra! ¡Cuando se quitan estos fundamentos! ¡La estructura comienza a derrumbarse! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 713-884-5468 713-884-5468 ¡Aleluya! 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 Camino de Santidad 11751 Wilkerson Drive Houston, Texas 77099 Gracias por su fiel sintonía Y será hasta la próxima Que Dios les bendiga